Un accidente que dejó tres muertos se registró en Buenaventura. En los hechos resultó involucrado un policía que participaba en un operativo antisecuestro. Eduardo Manzano tiene los detalles. Hola Mónica, muy buenas tardes. Pues la patrulla iba a cumplir una labor de cierre de vías y las víctimas son un agente de la policía de 23 años y dos jóvenes de 24 y 26 que se estrellaron precisamente contra la patrulla motorizada. El video grabado por una cámara de seguridad muestra el momento en el que tres hombres secuestran a una persona en las afueras de Buenaventura. Segundos después ingresa a un hombre de camiseta negra y jean y detrás de este dos más con camiseta blanca. Los tres rodean a la persona que según habitantes de Buenaventura sería un comerciante. Luego le quitan algunas pertenencias. Finalmente lo sacan a empujones del local comercial. Lo que se está verificando y estableciendo, como reitero, es la identificación de quién es, tanto la víctima como los vehículos empleados en esta actividad. Lo que manifiestan algunos testigos y se alcanza a apreciar es que ellos trataron de identificarse como miembros de la fuerza pública utilizando este tipo de elementos. Minutos después de que se reportara el hecho, una patrulla de la policía que se dirigía a realizar el cierre vial dentro del plan Candado en Buenaventura, colisionó violentamente contra otra moto en la que viajaban cuatro personas. La patrulla estaba haciendo su recorrido cuando se encontró en una curva de otra motocicleta que venía en contravía abordada por cuatro personas sin los elementos de seguridad. En el accidente murieron un policía y dos jóvenes que viajaban en la otra moto. Las autoridades confirmaron que los cuatro jóvenes, a pesar de que cometían una infracción en la motocicleta, no tenían nada que ver con el hecho del secuestro que se presentó en Buenaventura. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.